¡Hola, cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Museo de Monumentos Vamos a hacer un logro muy sencillo llamado Preparando el Ojo ¿En qué consiste? Bueno, aquí tenemos un NPC Que nos vende todo lo que necesitamos para completar nuestro logro A ver, Preparando... Preparando el Ojo, aquí está Vale Básicamente vamos a tener que comprarle todo, todo, todo a Lady A mi paisana ¿Veis? Todo lo que hay aquí Es todo lo que vamos a necesitar para este logro ¡Uy! Pues yo no tengo monedas de estas Tendremos que hacer eventos Bueno, ¿veis? Ya se va rellenando ¡Uy! ¡Qué dolor! Vale, esto, esto... ¿Veis? Como según voy cogiendo se va rellenando todo Pues bueno, una vez que consigamos las monedas Ya lo compramos todo y automáticamente nos saltaría el logro Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!